Es parte de la mermelada, la mermelada del Perú. Esa señora vive por los impuestos que tú pagas. Esa señora vive de los impuestos que pagamos todos los peruanos. Esta es la forma en que el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, insulta y difama a una periodista. Esa señora es parte de la mermelada y tiene fotos con Vizcarra un montón. La señora ha sido la fan de Vizcarra, hay un montón de fotos amorosas con Vizcarra. Su afilada lengua no conoce de límites cuando se trata de atacar a quienes en cumplimiento de su trabajo lo cuestionan. No ha sido empleado de hoy, no ha sido el contrato, pero un par de salvajes moderadores. Así es como Rafael López Aliaga se expresa de la prensa, con adjetivos denigrantes que utiliza constantemente y de forma obstinada cuando se trata de la periodista Mónica Delta, moderadora del debate presidencial que viene siendo mencionada por el candidato en diversas entrevistas. Para la periodista Mabel Huertas, los insultos constantes de López Aliaga no son una buena señal. Si una persona no sabe controlar sus emociones y es capaz de no tener ningún filtro y decir lo que piensa y colocar adjetivos y difamar de tal manera a una mujer siendo candidato, yo me pregunto cómo será de presidente. Y eso no tiene nada que ver con las simpatías políticas. En tanto, la conductora de Panorama, Rosana Cueva, indicó que la campaña electoral requiere propuestas serias y no los insultos del candidato de Renovación Popular. Este no es un tema solamente de mujeres, aunque sabemos y lo sabemos muy bien, que la mayor cantidad de versiones siempre es precisamente contra las mujeres y además siempre utilizando casi siempre argumentos similares. Pero este es un tema de país y creo que en ese sentido es que todos tenemos que dejar claro precisamente nuestras posiciones, qué es lo que queremos de una campaña electoral y qué es lo que queremos desterrar de nuestro país. Por su parte, la periodista Patricia del Río indicó que el discurso de López Aliaga pone en riesgo el libre ejercicio del periodismo. Que un candidato después se vuelva, digamos, un acusador, acosador de una periodista que lo único que ha hecho es ejercer su trabajo es la peor de las señales de alerta. Yo no puedo imaginarme cómo se pretende que trabajemos no solo las periodistas mujeres, sino cualquier periodista en un presunto gobierno del señor López Aliaga. Del mismo modo, la periodista Cecilia Valenzuela indicó que los insultos y mentiras son síntoma de autoritarismo. El problema fundamental es la mentira. Las personas que son capaces de decir mentiras sin que se les mueva un músculo de la cara. Las personas que son capaces de difamar, de calumniar, de mentir simplemente por encono, por venganza, son personas abusivas y son personas autoritarias. Esta mañana López Aliaga se refirió una vez más a los periodistas Mónica Delta y Pedro Tenorio, moderadores del debate presidencial. Hemos ingresado dos documentos, dos documentos, pidiendo que se considere el conflicto de intereses de los dos participantes, porque tenemos evidencia pública de que se alega, por ejemplo, a mi persona en ausencia, y en reglamento del debate dice claramente que los moderadores tienen que proteger a personas presentes y ausentes, que se me difame dos días seguidos y los moderadores no digan nada, entonces se nota, pues, y son moderadores que también han publicado artículos en contra mía, entonces prosiguen ahí. En tanto, intentó aclarar las denuncias que lo acusan de deber gran cantidad de impuestos a la SUNAT y aseguró que hasta el momento no lo notifican. Que nos informen en la fecha en la cual diferentes empresas en las cuales he sido accionista o soy accionista han sido notificadas. Entonces, hasta el día de hoy, a esta hora, yo no tengo ninguna constancia de respuesta de la SUNAT. Lleva varios días las preguntas a la SUNAT. Es un derecho del deudor, ¿no? O sea, yo personalmente le digo, soy prico, principal contribuyente del Perú. Estoy pagando cerca de 70 millones de soles al año. Además, el candidato de Renovación Popular reconoció que sí utilizó el programa Reactiva Perú, a pesar que lo criticó duramente e indicó que fueron dos de sus empresas las que se beneficiaron. En dos, en las cuales sí he tenido firma, hay una que ya ha prepagado su Reactiva, por si acaso, ¿ya? El tema de un colegio que recurrió a Reactiva para pagar a los profesores en la grave pandemia provocada por el señor Vizcarra y ahora continuada por el señor Zagasti. Por último, López Aliaga señaló que la investigación en su contra por presunto lavado de activos en el marco del caso Panama Papers no tiene sustento, pues nunca abrió una cuenta corriente en el país centroamericano, aunque sí constituyó una empresa.